Un grupo de personas se anota en un juego donde deberán superar varias etapas para conseguir un premio. Lo que estas personas no saben es que el que pierde, muere. Por eso hoy en te lo resumo así nomás, el juego del calamar. Esta es la historia de Sion Hing Hung. A partir de ahora, el protagonista. Claro, un tipo común y corriente que no tiene un peso, se lleva mal con la ex-mujer, se lleva mal con el marido de la ex-mujer, la hija le tiene lástima, la madre tiene diabetes y le da un montón de guito a unos mafiosos. Una vida de mierda, básicamente. ¡Qué tristeza! Todo cambia por completo cuando en la parada del subte conoce el tipo de Train to Busan que después de darle unos cachetazos lo invita a participar de un juego. El protagonista al principio no quiere, pero después quiere. Se sube a una camioneta donde no duermen y cuando se despierta aparece en una habitación con un montón de participantes más, entre los que se destacan el elenco de personajes secundarios y ellos son Chou San Hu, como el de antiojos que es amigo del protagonista y ahora le debe un montón de guito a unos tipos y está por ahí preso. como el mafioso que también debe un montón de guita. como el viejito simpático que tiene un tubón en la cabeza y prefiere morir jugando que morir en una cama. como la chica seria que es desertora del ejército norcoreano. como la loca que no se banca nadie. como el tipo fuerte que como es pakistanés se llama Abdul Ali, que es como llamarte Juan Pérez en Argentina. y la participación especial del matrimonio, como los que se anotaron juntos. Pésima idea. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Cuestión que ellos se van a enfrentar a una cantidad de juegos donde solo hay tres reglas básicas. Uno, el jugador no puede dejar de jugar. Dos, el jugador que se niega a jugar será eliminado. Y tres, el juego se termina si la mayoría quiere que se termine. ¿Entendía las reglas? ¡Claro! El premio, un montón, pero un montón de guita. Todos aceptan jugar porque creen que es solo un juego. Y que si pierden se van para la casa. ¡Ja! Y luz. Uh, yeah, sure. El primer juego es luz verde, luz roja. También conocida como 1, 2, 3, toca la pared. Y yo acá lo conocía como pelo pelito es. El juego es así. Los jugadores solo podrán avanzar cuando la muñeca esté mirando para atrás. Cuando miren para adelante se tienen que quedar quietos. Y si se mueven son eliminados. Y cuando digo eliminado, quiero decir eliminado. Uno menos. Uno menos. Uno menos. La mitad sobrevive. ¡Qué bien! La mitad muere. ¡Uy, qué mal! Pero nuestras protagonistas sobreviven. Antes de pasar al segundo juego te tengo que contar dónde se desarrolla esto. En realidad antes de eso llega el momento de pedirte que te suscribas. Este momento de mierda. Así que si estás viendo esto, pedir una buena suscribida al canal. Y una buena me gusteada. Y una buena compartida. Y una buena comentada. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y en Instagram que tengo Instagram. Ahora sí. ¿Dónde se desarrolla esto? Me importa un pito. Parece que al lugar entras dormido en un auto. El auto se mete en un barco. Y el barco llega a una isla donde está la mansión donde se juega. Los que mandan a los jugadores son los soldados con un círculo. Los que mandan a estos son los soldados con un triángulo. Los que mandan a estos son los soldados con un cuadrado. Y el que manda a todos es un tipo con una máscara negra que mira todo en la pantalla gigante. Aunque en realidad el verdadero jefe aún no ha mostrado la cara. Pero la va a mostrar al final. Atentos. Mucha atención. Igual nadie, pero nadie puede mostrar la cara. Nadie. El que muestra la cara se ha eliminado. Y cuando digo eliminado, digo eliminado. El lugar está lleno de recovecos y de puertas que no van a ningún lado. Pero también está lleno de cámaras. Lleno, lleno de cámaras donde se puede ver absolutamente todo. Todo menos una piba que se mete por la ventilación. Todo menos a dos que se ponen a garchar en el baño. Todo menos a un policía que se infiltra y recorre todas las instalaciones. Todo menos una red de tráfico de órganos que opera a espaldas de la organización. Pero fuera de eso las cámaras ven todo. Atrañas. Dicho esto, el segundo juego. Cortar una figura de azúcar sin que se rompa. Si la rompes, sos eliminado. Y cuando digo eliminado, quiero decir eliminado. Uno menos. Acá vamos a sentir como el suspenso nos recorre el cuerpo viendo unos tipos cortando un molde de azúcar. Son muy buenos en esto. Vaya, lo logró. Cosas importantes que pasaron en este juego. La loca usó un encendedor para hacer el trabajo más fácil y después se lo prestó al mafioso para generar una alianza. El de anteojo sabía de antemano qué juego era, pero no quiso ayudar a sus compañeros. Un garca. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Así pasamos al tercer juego. Pero los jugadores no saben que es un juego. Perú es un juego. Porque, a ver, ¿qué pasa? En un momento el mafioso mata un compañero. Y ahí se da cuenta que si matan no pasa nada malo. Al contrario, pasa todo bueno porque van eliminando jugadores. Igual no se confundan. Matar es malo en general. No maten a nadie. Seguime para más consejos. En fin, se dan cuenta que matarse entre ellos agiliza el juego. Entonces, esa misma noche, se pudre la momia, pero bien, bien podrida. ¡Coño, qué está pasando! ¡No se ve nada! No entiendo nada. Mueren muchos personajes. Casualmente, los protagonistas no mueren. Entonces, están listos para el cuarto juego. Tirar de la soga. Dos grupos deberán tirar de la soga y los que pierden serán eliminados. Y cuando digo eliminados, digo... Bueno, se entendió. Así se arman grupitos de diez. Los protagonistas, por un lado. Menos el mafioso que se armó otro grupo rechazando a la loca con la que había garchoteado días atrás. Y cuando estaban garchoteando, ella le dijo... Así que bueno, a ver qué pasa. Así que vamos a ver qué pasa. Cuestión que nuestros protagonistas tienen todo para perder porque son más débiles que sus oponentes. Pero obvio que no van a perder porque están todos los protagonistas. Y no pierden porque en lo que dura el viaje en ascensor hasta el juego, el viejo simpático les dio indicaciones precisas de cómo ubicarse en la soga, cómo ponerse las patas, cómo agarrar las sogas, qué hacer al principio y qué hacer después para ganar. Y cagaste de risa. Ganan. No jodas, qué bien. A todo esto hay que tener en cuenta que hace dos o tres días que están ahí comiendo como la mierda. La noche anterior se estuvieron cagando a piñas, no pegaron el ojo en toda la noche por miedo a que los maten, deben estar recansados. Y después de este juego peor, el dolor de cintura que te queda, yo prefiero la verdad morir que se vaya toda la mierda. Como mi tío dijo, la magia más maravillosa de todas es estar con vida. Cuestión que acá viene el quinto juego, la bolita. Pero seguro se estarán preguntando qué pasó con el policía que se infiltró. No. Sí, se lo están preguntando. No. Bueno, les cuento. No. Después del primer juego, los jugadores se dieron cuenta que eliminado quiere decir eliminado y votaron por terminar el juego. Y como la mayoría votó para que se termine y las reglas lo permiten, se terminó y todos volvieron a la casa. El protagonista fue a la comisaría a hacer la denuncia y se le cagaron de risa. Pero dejó la tarjeta. El detective la vio y después vio la mínima tarjeta en la casa de su hermano desaparecido. Entonces pensó, seguro que esto tiene algo que ver. Después de todo un capítulo donde vimos a los personajes pensando y pensando y debatiéndose y pensando y debatiéndose, decidieron volver a ver el juego. Y el policía lo siguió. Se metió en el auto, mató a un soldado, lo tiró por la borde y se infiltró. Después se metió por cuanto recoveco pudo y a pesar de que hay cámaras hasta en el culo de los soldados, nadie lo vio. Pero ahí descubrió que el juego se está jugando desde 1998 y que su hermano ganó. Y acá, bueno, me veo obligado a hacer preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Quién banca económicamente todo este despliegue? ¿Cómo puede ser que haya una isla con gente haciendo estas cosas y nunca nadie se haya enterado de nada? Si el juego está de 1998 es porque hace más de 20 años que está. ¿A nadie le llamó la atención que 4 o 5 veces por año desaparezcan como 300 personas? ¿Cómo puede ser que hayan operado más de 20 años con total impunidad pero un policía de mierda se desinfiltra como si nada? ¿Cómo hacen para que ninguno de los empleados denuncie nada? ¿Cómo hacen para que cuando largan a los jugadores no denuncien nada? O sea, el tipo hace la denuncia pero no le creen. Pero si todos se juntaran y encima juntaran a parientes los que murieron, capaz que es una complicación. Más teniendo en cuenta que dejan la tarjeta como prueba. Más teniendo en cuenta que cualquiera los puede seguir hasta el barco. Pero la pregunta más importante de todas es ¿Cómo carajo hicieron para poner un papelito adentro de un huevo duro? Que son magos también. ¿Un huevo? ¿Cómo la viste? Bueno, muchas preguntas que jamás encontrarán respuestas. ¿Está claro? O capaz que sigue en otra temporada. Volviendo a los juegos. Ah no, pará. Seguro se estarán preguntando ¿Qué pasó con el tráfico de órganos? No. ¿Qué? Se lo están preguntando. No. Pero bueno, en realidad no pasó nada. No llevó a ningún lado. Ni me sorprendí. Ahora sí, los juegos. El quinto juego es la bolita. Los participantes deberán ponerse en grupos de dos. El de anteojos hace dupla con el paquistaní. El protagonista con el viejo. La seria con otra piba. El gánzer con otro tipo. La loca no consigue dupla y se la llevan pero no la matan. La cagada acá es que deben enfrentarse las duplas mismas. O sea, solo la mitad de los protagonistas van a quedar vivos. Aunque lo peor, peor, peor es que el matrimonio quedó junto. ¡Qué cagada! La cosa es que no juegan a la bolita como yo pensé que iban a jugar. O sea, hay varias formas de jugar a la bolita. Las chicas juegan a ver quién tira la bolita más cerca de la pared. La seria la tira lejos y la otra se deja perder. Y muere. Uno menos. El manfioso y el amigo juegan a invocarlo en un agujero. Parecía que el no protagonista iba a ganar, pero ¡oh sorpresa! Gana el gánster y el otro muere. Uno menos. El de anteojos lo caga al paquistaní diciendo que tiene un plan para que gane los dos. Y le dé una bolsa con piedras. Y muere. Por boludo, porque el plan no tenía ni nada puto sentido. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Pero la pelea más tensa es la del protagonista con el viejito. Ellos juegan a apostar si en la mano tiene una cantidad par o en par de bolitas. Parecía que iba a ganar el viejo, pero el protagonista le empezó a hacer trampa al viejo. Que será viejo, pero no boludo se dio cuenta. Igual lo perdonó. Y se dejó perder. Y el viejo muere. Adiós viejito simpático. Siempre te recordaremos por tu sonrisa tierna, tu vasta sabiduría y porque te measte en la cama. El clima que quedó es horrible. Todo es dolor y tristeza, sobre todo para el matrimonio, que la mina murió y el tipo se suicidó. Pero no hay tiempo para llorar amigos porque se viene el sexto juego. Saltar por un puente de vidrio donde algunos vidrios se la bancan y otros no. Quien vaya adelante es el que va allanando el camino y del resto deberá recordar cuál es el vidrio que se la banca y cuál no. Quien caiga en el vidrio frágil será eliminado. Y cuando digo eliminado, quiero decir eliminado. Uno menos. Así empiezan a jugar. ¿Y te acordás lo que le dijo la loca al Gangster? ¿Y viste que el Gangster la traicionó? Bueno, cumplió su promesa. Y los dos mueren. Uno. Bueno, basta. ¿Y te acordás que el de Antiojos cagó al pakistaní? Sí. Bueno, acaba de mostrar que es aún más garga empujando a un tipo para ver si el vidrio es frágil o resistente. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Así quedan nuestros tres protagonistas principales. Pero por algún motivo que no se entiende, todos los vidrios explotan y un vidrio se le clava en la panza a la mina seria y muere. Ah, en realidad la termina de matar el de Antiojos, pero bueno, sí va a morir. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Cuestión que llegó el séptimo y último juego, el que le da nombre a la serie, el Juego de Calamar. Pero antes de eso, se estarán preguntando, ¿qué pasa con el policía? El policía siguió burlando las cámaras y sacó fotos de todo. En un momento, cae unos millonarios a ver el juego y el policía secuestra a uno para grabarlo explicando todo. Después se escapa de la isla, pero, 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 lo atrapa el de la máscara. Se saca la máscara y acá descubrimos la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El líder es el hermano del policía. Y el policía muere. Adiós, policía, siempre te recordaremos por no haber sumado nada a la trama. Ahora sí, el último juego. El Juego del Calamar. No entendí cómo mierda se juega, pero no importa. Lo importante es que se tienen que cagar a piñas. Y acá se da la pelea final. El bueno contra el malo. El buen tipo contra el garca. Dos amigos enfrentados por un montón de guita. El protagonista se niega a matar a su amigo y a dejar que su amigo muera. Por eso quiere que ambos renuncien al juego. Porque si renuncian, el juego termina y los dos sobreviven. Pero el de anteojos tan harto como los espectadores de que esta serie se siga alargando, se suicida. Y así el protagonista se convierte en el ganador del Juego del Calamar. ¡Felicitaciones! ¡Bien hecho! Ahí lo largan con una tarjeta de crédito en la boca donde tiene toda la guita que ganó. Pero lleno de culpa y dolor no se gasta la plata. Pasa un año y recibe una citación. Una citación del verdadero organizador del juego. Y acá agarrate bien fuerte de tu cuñada porque te vas a caer de culo, te vas a levantar y te vas a volver a caer. El verdadero organizador del juego es nada más, ni nada menos, ni nada más que... Mirá, mirá, mirá. El viejo. ¿What? ¿Qué? Tanta lágrima inútil. Tanto dolor malgastado. Cuestión que el viejo no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Y es uno de los organizadores del juego, básicamente, porque es un millonario y está el pedo. Y después sí, muere por el tumor. Bueno, a seguir con el velorio. Aquí no ha pasado nada. Marten para allá. Dios te salve. Dios te salve. El protagonista está re caliente. Imaginate, murió un montón de gente porque unos viejos millonarios están aburridos. Entonces se tiña el pelo de rojo, se compra un buen traje y se vuelve a anotar en los juegos de calamar. Pero no por plata. No. Ahora. Ahora es personal. Y así termina la temporada. ¿Latos que serán de importancia para el desarrollo en la próxima temporada? Uno. No queda claro si el policía llegó a mandar los videos. Ojalá que sí. Dos. Tampoco queda claro si murió. O sea, le pagaron un tiro pero el cuerpo nunca se vio. Y si el cuerpo no se ve, el muerto no está. Tres. La chica seria tenía un hermano y el protagonista se lo llevó y se lo encajó a la madre del denteojos con una valija llena de guita. Cuatro. La mamá del protagonista se murió de diabetes. Y ya se nos acabó el tiempo. Esto fue el juego del calamar resumido. Y así nomás no te vayas de acá sin pegarle una suscribida al canal, una me gusta, una compartida. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Adiós. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.